Con respecto a la grabación de video te recomiendo dos cosas Lo primero es que si es que eres un usuario estándar, promedio o principiante respecto a la grabación de video Y solamente manejas la grabación desde el teléfono y utiliza aplicaciones en el teléfono para editar Yo te recomiendo grabar en el formato de relación de aspecto 9-16 Únicamente en ese formato porque te permite una edición muy fácil Pero en el caso de que seas un usuario un poco más avanzado y que domine edición de video con programas en la computadora Te podría recomendar el formato 1-1 porque es un formato más grande Solamente tendrías que grabar desde más atrás para que si tengas opción de poder cortar el video y modificarlo a tu gusto Y para que veas la diferencia fíjate en este momento está en el formato 9-16 Solamente veo el color rojo y el color marrón una parte, veo el color morado completo Y si es que yo lo cambio al formato 1-1 puedo ver los colores más completos Pero si tendría que alejar un poco más el teléfono de esta manera para tener yo más rango de visión Si es que yo lo dejo nuevamente a 9-16 voy a cortar esos lados Así que solamente por eso, si eres un usuario más avanzado Si te recomendaría grabar en el formato 1-1 porque tiene más rango de visión Y así poder mejor tener más opciones de corte, edición y es mucho más amplio Y otro consejo respecto a la grabación de video es que hay un formato aquí en las opciones de configuración En el formato de video se llama video de alta eficiencia En el caso de que seas un editor que es más experto o que pueda tener más manejo de aplicaciones Podrías utilizar los videos de alta eficiencia porque se van a grabar en el formato HEVC o con el codec H265 Esto hace que la grabación pueda incluso reducir muchísimo cada grabación Porque puede llegar a pesar la mitad de lo que pesa cuando esta opción está deshabilitada El problema es que en este formato cuando tú trasladas un video del teléfono hacia la computadora O hacia otro teléfono pueda pasar que no lo reproduzca Va a pasar algo parecido a esto, mira voy a reproducir un video que he descargado aquí Fíjate que aquí el formato está en MP4 Fíjate que no puedo reproducirlo porque me aparece un error Entonces si es que tú grabas en este formato como video de alta eficiencia con el codec H265 Vas a tener problemas para poder editar el video en otra computadora o cuando compartes el video En cambio si es que tú deshabilitas esta opción o simplemente no la usas Se va a grabar en un formato más compatible y la edición te va a ser mucho más fácil Y finalmente si es que quieres tomar una imagen y no dominas mucho la cámara Yo te recomiendo utilizar el optimizador de escenas De esta manera cuando tú estés tomando una fotografía va a reconocer si es que está de día, si es que está de noche Si es que hay mucha iluminación, si es que hay poca iluminación Entonces este optimizador de escenas va a reconocer esa escena y va a encontrar la mejor configuración Para que así cuando tomes una fotografía puedas obtener casi casi el mejor resultado Y por último una opción que viene incluido en las cámaras de los teléfonos Samsung Es que al momento de ingresar a las configuraciones podemos activar escanear códigos QR De esta manera utilizando la misma cámara del teléfono Cuando tenemos un código QR enfrente lo va a reconocer y lo va a poder escanear Y para que veas una pequeña muestra voy a compartir en este momento mi internet wifi Fíjate yo acerco en la cámara y automáticamente lo lee y ahí lo reconoce Es por eso que es bueno tener activada esa opción ¡Suscríbete!